Parbatana de atún Esto es una parbatana de atún que la vamos a glasear al vino tinto y va acompañada de unos espaguetis de calabacín al pesto, un poco de calabaza y unos frutos rojos. Para empezar, cogemos la pieza de parbatana y la vamos a marinar durante una hora en función del grosor de la pieza con sal marina y pimentón. La dejaremos aproximadamente una hora en función del grosor, la lavaremos, la secaremos bien, la limpiaremos de pieles y nervios y la marcaremos en una plancha para desgrasarla un poquito y que quede bien marcada. Para potenciar un poco el sabor ese tostado y desgrasarla un poco porque es una pieza muy grasa. Después lo que haremos será lacarla con un jugo. Este jugo lo hemos hecho con las pieles, las espinas y los huesos del atún. Lo que hemos hecho como si fuera una salsa bordalesa pero en vez de con huesos de ternera lo hemos hecho con los huesos y las pieles del atún. Hemos conseguido también que sea muy rica en colágeno y podamos lacarla muy bien. Después tenemos el calabacín crudo, el calabacín que lo que vamos a hacer es rallarlo. Solamente la parte exterior que es la que tiene, aparte de un color más bonito, un crujiente que será luego el acompañamiento. Los espaguetis. Aquí tenemos un pesto, hemos hecho un aceite de albahaca, ajo y limón para recordar al pesto y lo hemos emulsionado un poco. Con esto vamos a aderezar estos espaguetis para que parezcan unos espaguetis al pesto. Y este puré es una calabaza, una calabaza típica que se usa aquí en Valencia, que la hemos asado entera con un poco de corteza de naranja y zumo de naranja. La hemos horneado durante hora y media, dos horas al horno, le hemos sacado la pulpa, la hemos escurrido y luego la hemos emulsionado con un poco de mantequilla, zumo de naranja en crudo y un poquito de aje amarillo. Lo hemos emulsionado bien para hacer como un cremoso. Después tenemos unos arándanos, unos arándanos que ahora están muy bien porque están maduros pero mantienen todavía su acidez y tienen un mordisco interesante. Y luego tenemos unos pistachos, unos pistachos para terminárselos de poner a los espaguetis porque realmente el pesto este lo hemos hecho en vez de con piñón lo hemos hecho con pistacho. Entonces, para potenciar un poquito el sabor del pistacho y darle un poquito de textura crujiente, le vamos a poner unos pistachos tostados. Vale, lo que nos interesa ahora es lacar la parpatana. Entonces, voy a ir para el fuego para terminarla de lacar. Ya tenemos la parpatana perfectamente lacada. La hemos lacado con este jugo, rico en colágeno. Y una vez que quede bien glaseada, pues vamos a terminar el plato. Vale, los espaguetis de calabacín los vamos a aliñar. Un poquito de pimienta. Unas escamas de sal. El pesto, pesto de pistachos. Vamos a proceder al emplatado. Tenemos un puré de calabaza con naranja y ají. El arándano. Vamos a poner un buquete de espaguetis. Unos pistachos. Lo tenemos terminado. Vas fejo.